Yo sé que yo nunca conocé Un bien tan bella Que tan hermosa como tú Yo sé que nunca temblé No hay oportunidad ni siquiera de hablarte De verte ni siquiera de conocerte Yo sé que tengo el disco pesimista Pero no lo soy Es que es tan bella tú mi amor Es que te quiero yo Que yo sé que nunca siquiera yo entendí La oportunidad de hablarte De verte, conocerte Es que yo no sé Yo no creo que nunca Siquiera tenga yo siquiera la oportunidad De verte, de poderte Conquistar, enamorar No sé que nunca conoceré Alguien tan bella y hermosa Como tú mi amor No te quiero hijo por hacer que te quiera